María Bergolini María Bergolini ¿Quieres irla? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Hacemos silencio para despedir a la bandera de ceremonia. La bandera de ceremonia se retira en silencio, por favor. A los papás de cuarto grado, esperamos un minuto que toda la escuela vaya a sus aulas y nos reunimos nosotros con nuestros chicos, así que esperamos en la plataforma, les dejamos el lugarcito para que se vayan a las aulas, por favor, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bájenle un poquito! Me van a matar la maestra, pero no importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!